¡Oh, God! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡De Rey Pérez de Montería! ¡Impresionante la joya! ¡Impresionante! Samuel Camilo Ojeda Polo Viene el tiro de esquina Miren la curva privilegiada para Olímpico Allí metiendo las manos el arquero David Santiago Panacio Samuel Camilo Ojeda Marca de forma olímpica Golazo, 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 golazo Golazo, gol 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 ¿Qué pasó? Sí señor, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Golazo Gol 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 Que de nuevo aquí te veo